que se construye de acuerdo a nuestro sí. Hoy, con toda la imagen de la Patrona y Reina de Chile, dígamosles a Jesús, sí, Señor. Dígamosle al Padre, sí, Señor. Dígamosle al Espíritu Santo, sí, Señor. He aquí el esclavo del Señor, he aquí el siervo, he aquí alguien que quiere seguir, que quiere apacentar las ovejas, que quiere seguir el camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor. Haz de mí un instrumento de tu paz, diría San Francisco de Asís. Haz de mí aquel signo, aquel testigo fiel, firme, de que tú has vencido la muerte y la esclavitud, y que para ti nada es imposible. Hoy, juntos, renovemos nuestra fe, renovemos nuestro amor y renovemos la fuerza para seguir adelante con esa fuerza de la resurrección que nos levanta y nos hace ir al Padre. Desde acá, desde el Santuario Nacional de Maipú, un lugar de encuentro, un lugar de abrazo, una fuente de bendición, queremos orar por esa intención, para que tu vida se levante de donde estás, para que puedas dejar tu pasado en las manos de Jesús, dejar tu pasado en las manos de María y lanzarte a la aventura de la fe, lanzarnos juntos como comunidad a la aventura del amor, a la aventura de la fe. Él nos invita a caminar y juntos hagamos oración a los pies de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerda que para Dios nada es imposible. Aquellas cadenas, aquellas enfermedades, aquel yugo que está en su espalda en este momento, Dios lo quiere tomar a través de la fuerza del amor que nace desde la resurrección porque en la cruz Él manifestó el mayor signo de amor que alguien puede tener por mí y por ti. y esa fuerza del amor es la que rompe las cadenas, es la que sana los corazones, es la que traspasa nuestra vida y nos hace seguir adelante con una vida nueva que nace del agua y del Espíritu. Estamos a la espera de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y en María Santísima la que nos reúne en torno a la espera del anhelado día donde el Espíritu Santo va a descender sobre cada uno de nosotros y va a construir la Iglesia. Hoy estamos pidiendo que ese Espíritu Santo reconstruya esta Iglesia Católica amada nuestra. Es el mismo llamado que recibió Francisco al mirar la cruz de San Damián. Ve y reconstruye la Iglesia. Y es el mismo llamado que también el Señor te hace a ti y a mí. Ve y reconstruye la Iglesia. La Iglesia local, la Iglesia familiar, la Iglesia, el templo de tu corazón, de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que tenemos. Todo lo queremos dejar aquí a los pies de María, Reina de Pentecostés, Reina de los Apóstoles, Reina y Patrona de Chile. Que tengas una bendecida semana y recuerda suscribirte al canal de La Bendición en este link y también dejar tus intenciones de oración para que juntos podamos orar por tus intenciones en este número telefónico. Y no olvides que para Dios nada es imposible, nada. Que tengas una bendecida semana. Gracias.